¡Vamos a agradecer la presencia de todos los que nos acompañan, los responsables políticos, los monitores, los monitores voluntarios y los responsables de las entidades. Todo esto es lo que forma un poco la Universidad Popular. Quiero dar un minuto de silencio por los damnificados de Valencia y todos los damnificados de las distintas danas que han ocurrido estos días. Personas que no pudieron aprender cuando eran niños y que ahora se acercan a la UPL para integrarse en los diferentes grupos. Cuando la cartera o mochila se llena con el libro, a ver, ¿no? Y estuche con bolígrafo, lápiz y borrador, nos sentimos otra vez como niños. No sé por qué motivo me dijeron si quería ser yo monitor. Yo les dije que yo quería ser alumno. Por la oportunidad que nos pida a nosotros que, pues, me tocó estar en el paro mucho tiempo. Entonces, esto para mí es un nuevo objetivo que he cumplido. Quiero resaltar que la Asociación Aprender Educando aglutina y representa a todos los monitores voluntarios de la UPL. Los voluntarios, el trabajo y la dedicación de todos estos años. Hoy, escuchando a este grupo de Folgallego, a Pinti y Camarra, ¿os ha gustado? Sí. A mí también. Y creo que es el mejor ejemplo que me sirve para compararlo con la Universidad Popular. Antes ha dicho que había cuatro patas importantes para que esto saliese adelante. Las instituciones, por otro lado, por supuesto, los monitores y, por supuesto, también los participantes, los alumnos, las alumnas. Y, por último, como bien ha dicho también Andrés, la cuarta, la institución. Nos une por unanimidad los que estamos presentes y los que no están presentes también apoyando la Universidad Popular. Mucho ánimo y a seguir con esto de la Universidad Popular. Muchos amigas. Muchas gracias.